El viernes 20 de agosto La compañía Samarcanda Teatro de Almendralejo Volvió a desfilar por las calles de Zafra Con el pasacalle temático Hadas, duendes y otros seres extraños Un espectáculo completamente visual e impactante De formato lúdico Con personajes que han danzado en todo momento animando al público Más de 20 intérpretes entre músicos y actores Han participado en el espectáculo Donde se han podido ver zancudos y banda con música en directo Yo comienzo a las 20-30 horas Recorriendo las plazas Chica y Grande Y la calle Sevilla hasta Plaza de España Para desde aquí volver al punto de inicio Este pasacalle ha sido organizado por el Ayuntamiento de Zafra A través de su Concejalía de Cultura Y está confinanciado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes De la Junta de Extremadura Contando con la coordinación técnica Del Centro de las Artes Escénicas y de la Música de Extremadura CEMAR y la Casa de la Juventud Esta actividad se ha realizado con motivo de la presentación Del cuarto festival de teatro La Plaza con Humor Que se desarrollará del 5 al 7 de septiembre En la Plaza Chica de Zafra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!